Cruz García recuerda como si fuera ayer a sus dos hijos. Teníamos un chalet y ahí en el chalet fue a impactar el tráiler. Ellos forman parte de las estadísticas de fallecidos de accidentes de tránsito. En lo que va del año se contabilizan 1.022 fallecidos y más de 7.000 lesionados, producto de 18.000 accidentes de tránsito. Se prefieren. Las autoridades para reducir tragedias viales impulsan medidas preventivas mediante controles vehiculares. Producto de esta acción se han multado a más de 326.000 choferes. Según el informe de la PNC, las infracciones más comunes son la distracción al volante, no respetar las señales de tránsito y el uso de alcohol y drogas. Por eso, Cruz García manda el siguiente mensaje. Que manejen con más precaución y que no tomen si van a manejar. Para reforzar este mensaje, el FONAT lanzó la campaña No seas la próxima víctima. Portando un listón amarillo en el cual se comprometa a hacer un cambio de actitud en la vía. Las autoridades no le piden mucho, solo que mantenga en buenas condiciones su vehículo y que cumpla con la ley de tránsito. Ángel Iraeta, Telenoticias 21. No.